Sí, justamente tenemos mucha cantidad de chicos, el verano se presta para eso, para venir a compartir, para venir a recrearse, para hacer deporte, natación, así que bueno, muy contentos y brindando una posibilidad a toda la población de Río Cuarto y bueno, también a lo que es toda la parte de docente, no docente, así que bueno, muy contentos. ¿Cualquier persona puede venir a participar de esta colonia? Cualquiera es libre, Grastista no, dijo, pero tenemos la posibilidad que pueden venir, justamente estamos trabajando también con un proyecto del barrio Alberti, también que vienen chicas a compartir con nosotros, así que bueno, todas las edades, todas las clases sociales, abiertos para todo el público y para toda la ciudad de Río Cuarto. Bueno, ¿cuántos son los chicos que participan de la escuela? Tuvimos, bueno, en diciembre tuvimos cuatro días y ahora comenzamos en enero con 130 chicos, siendo que, digamos, el fuerte de la universidad siempre es en febrero, porque vuelven todos los docentes y no docentes de las vacaciones y bueno, ahí se nos va a complicar un poquito más, así que bueno, la población es muy buena, 130 chicos, mucha cantidad y en febrero yo creo que vamos a llegar a los 200 chicos. ¿Tienen diferentes actividades, se plantean juegos y además se les enseñan a natación? Exactamente, de lunes a jueves tenemos una rutina de, hacemos una primera hora de deporte, todo tipo de deporte hacemos, hockey, fútbol, handball, vole, tenemos todas las instalaciones y la otra hora hacemos todo lo que es natación, en donde trabajamos más o menos media hora, 45 minutos de enseñanza de natación y después, bueno, la parte recreativa, juegos y demás. Y los días viernes hacemos una actividad distinta que se llama, entre comillas, donde realizamos, por ejemplo, ahora están realizando juegos cooperativos, otro día hacemos intertribu, otro día hacemos fiesta de carnaval, otro día hacemos fiesta de la espuma para distendernos un poco y bueno, y que los chicos vayan teniendo una variedad de actividades distintas. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente que quiera venir a participar de esta escuela? Bueno, los horarios son, los días son de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 12 y 30, cualquier información en la dirección de deporte, o bien me pueden contactar a mí, mediante Facebook, mail, correo, teléfono, lo que quieran, que soy el coordinador, y bueno, las puertas están abiertas para los que quieran venir a participar, también está disponible, hay tres transportes que lo maneja eso Marcelo Fenoglio, así que bueno, laburando bien, con una temporada bastante fuerte, con muchas ganas, con profes nuevos, chicos nuevos, así que bueno, está abierta la invitación para todos los que se quieran llegar.